Música La mañana de hoy recibimos una cordial visita Solidaria, fraterna Del camarada y amigo Fernando Socorrojas No tanto en su condición No realmente en su condición de presidente De la sala nacional Sino como dirigente revolucionario Miembro de la dirección nacional del PSV Tuvimos un breve intercambio Fraterno Donde se habló La realización de una próxima reunión De las direcciones de nuestros partidos Posiblemente estén allí Diversas organizaciones políticas Donde Y haremos un intercambio de criterios En torno al polo patriótico Criterios de su conformación De su constitución De cómo Funcionaría Esta instancia de unidad De las fuerzas políticas y sociales de la revolución Y Bueno Nosotros Somos optimistas En cuanto a lo que pueda adelantarse En esa reunión Lo que sale de allí Planteamientos que se han Hecho por la dirección del PSV Por supuesto Nosotros lo discutiremos En la dirección nacional de nuestro partido En materia Que abordará Un próximo pleno En el comité central Del partido comunista de la revolución Entonces Efectivamente Nosotros reafirmamos Lo que hemos venido Planteando Sobre La necesidad De construir el polo patriótico Como un frente antio nacional patriótico Que agrupe A las fuerzas políticas y sociales Que asumen Las banderas Del antiprialismo Y la defensa De la soberanía nacional La construcción De una patria libre Sobrana En perspectiva De la construcción De una sociedad De plena igualdad De justicia social Y que vaya configurándose En una dirección colectiva Del proceso Revolucionario Venezolano Por supuesto Que no Desde nuestro punto de vista No debe ser Un instrumento Electoral Simplemente Aunque debe asumir Las batallas electorales Que vienen Pero que no se quede Simplemente En cumplimiento De esas tareas Sino que permita Crear condiciones Para Enfrentar Las grandes amenazas Que se ciernen Contra la patria venezolana Contra el proceso venezolano Y ir avanzando En el fortalecimiento De la participación Protagónica Del pueblo venezolano En la construcción De una nueva realidad Económica Social Política Se trata de construir Un frente Que sirva Para el proceso Revolucionario Para consolidar El acuerdo Que hay Es que nos vamos A reunir Y que en esa reunión Ellos y nosotros Vamos a presentar Los criterios Que tenemos Algunos coincidentes Y otros Y por supuesto Que Si el presidente Chávez Como uno de consideración Como uno de consideración De hecho El buro político Evalúa también Esa declaración Pero también Se construye Una posición política Nuestra No solamente Con las declaraciones Sino también Con lo que se expone En una reunión Con los argumentos Suficientes Que nos puedan Llevar A la forma De una posición En todo caso La decisión De las organizaciones A integrarse A participar En el proceso De construcción O incorporarse Posteriormente A estar con título Del pueblo Eso habrá que evaluarlo Hay unos criterios Que hay que definir De manera colectiva En una reunión política Que habrá que realizar Que ya estoy diciendo Que se va a llevar a cabo Ya eso es muy importante ¿A qué le damos nosotros La bienvenida? Al hecho que nos vamos A reunir muy pronto Eso es muy importante Lo veníamos nosotros Diciendo hace tiempo Es necesario Reunirnos Que las direcciones Del PSU Del PSB Y de todo el conjunto De la fuerza política Del proceso No reunamos No se entera Perseguimos los criterios Que existan En torno a la constitución De este frente Y luego tomemos Y luego tomemos Una decisión Y trabajemos Conjuntamente En el desarrollo Y construcción De ese instrumento No que un partido No que un partido Solo lo construya Sino que todos los partidos Lo construyamos En base a los acuerdos Unitarios Que adoptemos Esa es la razón Hay los movimientos sociales Por supuesto Que para nosotros Es muy importante Que participen En el proceso De construcción No solamente Se incorporen Ya en los polos Construidos Sino que participen En el proceso De construcción De ese Un grupo político Un foro Acerca Del conjunto De acciones Que se Están En marcha Y en preparación En función De conquistar Una nueva Y revolucionaria De inorgánica De trabajo Y debemos decir Hoy 3 de octubre Que Algunas de estas acciones Coinciden Con el aniversario De la Federación Sindical Mundial Cumple 66 años De la fundación De la Central Sindical Internacional De Orientación Clasista En el mundo Viene dando Importantes batallas Contra las políticas Neoliberales Y en defensa De los derechos De los trabajadores De todo el planeta Hoy Con motivo Del 66 aniversario De la FSM Se está Llevando a cabo Una jornada Internacional De solidaridad De acción De lucha Solidaria De movimientos Obreros Sindical En el mundo Colocando en el centro La denuncia Contra el sistema Capitalista Contra las políticas Neoliberales Que implementan Los gobiernos Al servicio De los capitales Imperialistas Y promoviendo La defensa De los derechos De los trabajadores Y trabajadoras De todo el mundo Como decía Carmen Venezuela Hoy se está Realizando Algunas acciones Se está llevando a cabo En este momento O debe estar Por iniciarse Una concentración Convocada Por la UNED De la Unión Nacional De los trabajadores Y algunas organizaciones De base De la ciudad De la central Acción que se debe Estar llevando a cabo En la esquina Del Chorro La plaza De los saberes Que funcionan Algunas instalaciones Militares Ministeriales Perdón Allí se va a efectuar Una concentración Para realizar Un pronunciamiento Del movimiento Sindical Clasista Venezolano Igualmente Se está llevando A cabo Hoy En una Suátegui Una movilización Convocada Por el sindicato Sucre Petrolinoco Dividido Por la Camarada De la corriente Clasista De trabajadores Perluyenes Camaradas Nuestros Movilización Que tiene como centro La exigencia Que se inicia La discusión De la nueva Convención Colectiva Petroleras Y exigiendo El respeto A derechos De los trabajadores Petroleros Que de algún modo En el caso Esípico En el caso Esuátegui Hay manifestaciones En el de los dones Desde Algunos Gerentes De PDVSA De Perfanzuati Y con relación Precisamente A la lucha Por la nueva Revolucionaria De Organizar El Trabajo Mañana Se llevará a cabo Un piquete Nacional Piquete Ante la Asamblea Nacional Iniciativa Del Movimiento Nacional Por el Control De los Consejos De Trabajadores Que también Ha sido asumido Por la plataforma De los Consejos De Trabajadores De Gran Caracas Y de la Unión Nacional De Trabajadores UNED También asume Se incorpora Esta movilización Nosotros Participaremos En esa Concentración Que se llevará a cabo Mañana Exigiendo De la Asamblea Nacional Que dé una Respuesta Concreta Categórica Con relación A la Exigencia Que viene Que está haciendo El Movimiento De los Trabajadores Venezolanos Y específicamente Sectores De sindicalismo Clasico Y de los Consejos De Trabajadores Exigiendo Que de una Vez por todas Vayamos Hacia el proceso De discusión Aprobación A la consulta Pública De una nueva Revolucionaria Ley Orgánica Trabajo Y de la ley Especial De los Consejos Socialistas De Trabajo Y Trabajadores Incluso Nosotros Hemos Anunciado Que la Corrente Clasista De Trabajadores Curvillera En la Comunista Del Movimiento Sindical Clasista Estamos Elaborando Estamos Trabajando En la Elaboración De una Propuesta Completa De nueva Ley Orgánica Del Trabajo De carácter Revolucionario Para llevarla A la consulta A la discusión Con La UNED Los Consejos De Trabajadores Los Delegados De Prevención De todos Los componentes Del Movimiento Obrero Y Sindical Venezolano Para No solamente Esperar Que nos presente Una propuesta Un proyecto Sino nosotros Presentar Una propuesta Completa En función De ir creando De ir avanzando Hacia El establecimiento De un nuevo modelo De relaciones laborales De ir avanzando En la construcción De las relaciones Socialistas De producción Para desmontar En las vías De estructuras Del sistema Capitalista Que condenan A la explotación A la ofreción Y a la desigualdad Al pueblo venezolano A los trabajadores De nuestra patria Entonces Anunciamos esto Estamos trabajando En esa propuesta La difundiremos ampliamente Y participaremos En una Movilización Nacional Iniciativa De la UNED De la Unión Nacional De Trabadores A finales De este mes De octubre Y En el 28 De este mes De octubre Una gran marcha Nacional Iniciativa De la UNED Donde Además Se incorporarán El conjunto De los factores Del movimiento De los trabajadores Consejo de Trabadores De la previsión Estaremos participando Activamente En esa Gran jornada Nosotros queremos Desde esta Declaración Hacer un llamado A toda la clase Trabajadora venezolana A todas y todos Los trabajadores De nuestra patria Al sindicalismo Clasista A los consejos De trabajadores A levantarnos En pie de lucha Nuevamente En función De demandar De exigir La El inicio Del proceso Definitivo De aprobación De la nueva Revolucionaria Ley Orgánica Del Trabajo Y de la ley Especial De los procesos De trabajadores Que son instrumentos Necesarios Para la Provinización Del proceso Revolucionario Con la participación Protagónica De los trabajadores Y trabajadoras De Venezuela Que dentro de este conjunto De cosas Nosotros Tenemos El mandato Los principios De solidaridad De clases De denunciar La situación De hostigamiento De persecución Que viene Llevando a cabo La junta De intervención Como interventora Del consorcio Friosa En el Estado Bolívar Contra el consejo De trabajadores Que viene Que se organizó En esas empresas Son empresas Friosa Y unas otras Empresas menores Que trabajan Con Friosa Que fueron Nacionalizadas En octubre Del 2010 Se constituyó Un consejo Socialista De trabajadores Allí Pero la junta Interventora De estas empresas Ha desarrollado Una práctica De hostigamiento De persecución Contra el consejo De trabajadores Incluso Utilizando La fuerza Pública Y los despidos Acciones de despidos Como el caso Del despido De un camarada Nuestro De la corriente Clasista De trabajadores Curvillegas Delegado de prevención Que trabaja allí Jorge Figueroa Quien denunciamos Además Que fue calificado En la inspectoría Al trabajo De Caroní De manera Cómplice Con estos De esta multista Ventora Que traiciona Los principios Del proceso Revolucionario Que esta inspectoría Bueno De manera Complaciente Con el estado De esta multista De la historia Aprobó La calificación De despidos Contra nuestro camarada Entonces Frente a esos hechos Nosotros Nos hacemos solidarios Como los trabajadores Los alentamos A seguir el combate El consejo De trabajadores Enfriosa Y llamamos A la solidaridad Militante De todo el movimiento Radio sindical De Bolívar Y de todos Los trabajadores Venezolanos Con esos compañeros Que están Dando batalla Así como otros Consejos De trabajadores Por el establecimiento De un nuevo modelo De gestión Realmente democrático Basado en el control Obrero Y la participación Protagonica De los trabajadores Y del pueblo Venezolano En la dirección De estas empresas Que vienen siendo Recuperadas Por el gobierno Bolívar El presidente De la comisión De desarrollo Social Eduardo Vera Señaló Que la ley Entraría en discusión Para frenar El primero de noviembre Y que esa es la prensa Que tienen Que están haciendo Procesos de consulta Y ustedes ahora señalan Que igualmente Van a seguir Personando ¿No tienen conocimiento De que la ley Ya está en discusión Que se está trabajando Dentro de la comisión? Bueno, primero No hay un proceso De consulta Realmente En este momento No hay Hubo un proceso De amplia consulta De debate En el 2009 En la comisión Permanente Desarrollo Social Cuando estaba En la presidencia De esa comisión Por la comisión De la doctora Figuera Ahí se hizo Una amplia consulta Subieron una cantidad De propuestas Muy importantes Que fueron Tratadas de recoger En un informe Preliminado Nosotros creemos Que el informe Preliminado Es parte De un insumo Que nosotros Los elementos Contenidos En ese informe Preliminado Los avanzados Los positivos Los estamos utilizando En la elaboración De una propuesta Propia Pero en este momento No se ha llevado A consulta Ninguna Porque además Nosotros no tenemos Por qué Dar Digamos Por cierto Que vaya a ser así Como lo anuncia El diputado Vera Porque en otras ocasiones Lo ha dicho También Tenemos ya varios años Esperando que se inicie El debate Y la consulta Y no se produce Entonces Nosotros creemos Que es la movilización Es la presión social De clase Sostenida Y es la presentación De propuestas Que surgen Del propio movimiento De otra hora Lo que debemos Nosotros desarrollar En función De conquistar Esa nueva revolucionaria De organizar el trabajo ¿Ustedes no creen Es posible que sea Es posible que sea el 1 de noviembre? Bueno Habría que esperar A ver Que va a ser La comisión Para Nos parece Que de aquí Al 1 de noviembre Cuando todavía No se ha presentado Una propuesta Todavía no se ha iniciado Un debate No se ha escuchado La opinión De los trabajadores En torno a esa propuesta Que ellos vayan a presentar Entonces Es muy difícil Que el 1 de noviembre Recomiense En todo caso Pudiera ser Que el 1 de noviembre La comisión De desarrollo social Prohíbe algo De aquí Hasta el 1 de noviembre Pero Creemos que es muy difícil Que la semana Sola vaya a aprobar El 1 de noviembre Ya la ley Cuando no ha habido Un proceso De amplio debate Cuando no se conoce Todavía esa propuesta Entonces Nosotros No nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Esperando Que es lo que va a ser La comisión Nosotros Como ya lo anunciamos Vamos a salir a la calle Vamos a ir a la zona nacional Vamos a realizar Un conjunto de acciones O vamos a participar En el conjunto De acciones Iniciativas De movimientos sindical Clasistas De los procesos De trabajadores Etcétera En función De ejercer La presión De vida Legítima En función De conquistar Esa nueva revolucionaria Ley orgánica El trabajo No solamente La movilización Sino la presentación De las propuestas En función De un contenido Que realmente Exprese Los intereses Las aspiraciones Y las necesidades De la clase Trabajadora De la clase 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 Sino la presentación De la clase De la clase Gracias.